Las personas mayores y los discapacitados son los principales objetivos del Gobierno regional en tema de servicios básicos. Así lo ha explicado Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social, en su visita a Tomelloso. Esa va a ser una de las prioridades de este Gobierno, fomentar todos los programas de envejecimiento activo, porque no solamente a las personas mayores hay que atenderlas cuando ya se encuentran en una situación de necesidad, en una situación de dependencia, sino sobre todo trabajar por la prevención, por todos los programas de prevención, para que consigan vivir su edad, su mayoría de edad, con una calidad de vida importante. Con la celebración mañana del Consejo Regional de Mayores, el Gobierno regional quiere darle voz a personas de avanzada edad que en los últimos años se les ha ido quitando. Cuatro años donde, según la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, Cospedal ha disminuido notablemente las ayudas a estos sectores. Es fundamental seguir apostando por los programas y los servicios para mayores, para discapacidad, para todo lo que ha venido haciendo el Ayuntamiento en estos últimos años. Y que es verdad, hemos hecho una comparativa desde el área de servicios sociales y hemos visto que en estos últimos cuatro años del Gobierno de la señora de Cospedal han disminuido notablemente las ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en concreto a este Ayuntamiento en el área de servicios sociales. La consejera de Bienestar Social ha querido visitar los servicios básicos de Tomelloso que incluyen centros de mayores, planes de integración social o ayuda a domicilio. Tampoco ha querido olvidarse de los servicios para discapacitados que también visitará. Un paso por Tomelloso de la consejera del que ha quedado constancia en el libro de visitas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!